Gracias a todos, muy buenas tardes, gracias a todos por estar con nosotros en esta plática con Rafa. Yo soy Mónica Dearo, soy directora de la Fundación Arte Abierto. Bueno, pues ahora sí que es un honor y es un privilegio para mí tenerlos a todos ustedes aquí, sobre todo a Rafa. Actualmente Rafa tiene una muestra con nosotros en Arte Abierto que está ubicado en Arte Pedregal. Porque no haya ido, esta exposición se queda hasta el 13 de diciembre, así que por ahí nos pueden visitar. Muy, muy, muy bienvenido Rafa, seas tú a esta plática. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Ojalá se hubiera podido haber hecho de otra manera, pero bueno, las circunstancias aquí nos tienen. No pasa nada, muchas gracias. Seguimos muy emocionadas de escuchar más sobre ti, sobre tus proyectos de arte, de arquitectura, de espacio abierto. Pero antes de hacerte la palabra, sí quisiera dar una breve introducción a tu vasto, vasto currículum. Personalmente Rafa es uno de mis artistas favoritos, con quien siempre quise inaugurar esta fundación, este espacio de arte abierto. Entonces para nosotros es un honor tener su exposición con nosotros. Nunca le hemos dejado de agradecer que esté esa muestra de latidos en nuestro espacio. Rafa fue el primer artista oficial en presentar a México en la Bienal de Venecia y ha sido reconocido por dos premios BAFTA de Arte Interactivo en Londres, el premio Bauhaus Internacionales y el título de Compañero de Artes y Letras de Quebec, entre otros. En el 2015 el MOAC presentó su primera exposición monográfica titulada Pseudomatismo. En el 2019 el Marco de Monterrey presenta su segunda exposición en territorio nacional, llamado Presencia Intestable, y Arte Abierto sería su segunda exposición en la Ciudad de México. El arte de los Anohemers se encuentra dentro de las colecciones de relevancia internacional como es el MoMA de Nueva York, el Tate de Londres, el Burusan Contemporary de Estambul, Fundación Jumex, colección FEMSA y el Museo de Arte Moderno de San Francisco, entre muchos, muchos otros. Entonces ahora sí con esa breve introducción, te cedo la palabra Rafa, muchas gracias y me va a encantar escucharte. Bueno, pues mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias Mónica, gracias Arte Abierto por abrir este espacio para poder conectarnos. Según entiendo, lo que voy a hacer es hacer una presentación general de algunas de las obras, tanto nuevas que estamos haciendo en el estudio, como un repaso de algunas obras importantes que desarrollamos hace ya varios años. Y luego al final creo que sí hay un espacio donde podemos tener preguntas y respuestas, que siempre es un espacio muy abierto y muy útil para dialogar, para platicar. Quisiera ante todo comentar lo que todos estamos pasando, que es una pandemia sin precedentes. Estamos ante más de un millón de fallecidos. México se encuentra, según los reportes que tengo, en el peor de los casos posibles. O sea, de todos los pronósticos, este era el peor. La realidad es que creo que ahorita hablar de arte, hablar de arquitectura, pues siempre es un lujo, ¿no? Porque estamos ante algo que es tan grave y tan grande que pues hay que empezar por ahí, ¿no? Hay que empezar con la idea de que la globalización y en particular la atmósfera nos quiere matar, ¿no? Entonces estamos ante no solamente el COVID como un síntoma de esta globalización que nos quiere asesinar, sino también con la idea de que la globalización, por ejemplo, o digamos la producción industrial, nos lleva a respirar una atmósfera que tiene 422 puntos de partículas por millón de dióxido de carbono y que nunca antes ningún ser humano había respirado tanto dióxido de carbono y que estamos ante una hecatombe climática y una extinción de nivel planetario brutal, ¿no? Entonces esto es como el contexto en el que nos encontramos es verdaderamente urgente y yo creo que los artistas, los arquitectos, todos somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos que reaccionar. En mi opinión, ahorita durante COVID, yo sufrí COVID, desgraciadamente me contagié a principios de marzo en Nueva York. Afortunadamente, pues estuve cinco semanas fuera de lugar, pero ya mejoré. A veces se me olvidan las ideas y le echo la culpa al COVID. Pero afortunadamente estuve bien y mi estudio ha estado trabajando mucho en algunos proyectos, por ejemplo, online que les quiero mostrar y algunas otras piezas que son más como una especie de taller. Mi posición es que como artista, los artistas tenemos algo que contribuir a un momento de luto, ¿no? Es un momento en donde el arte nos ayuda a hacer dos cosas ante esta pandemia. La primera cosa es observar el paso, ¿no? De este millón de personas, ¿no? Que muchas veces no hemos tenido la oportunidad de observar, ¿me entiendes? Un luto porque pues se llevan a tu mamá, se llevan a tu tío, a tu abuelo o a tu hermano y ya no lo puedes ver, ¿no? No hay como una ceremonia, un ritual que nos ayude a pensar. Y creo que los artistas justamente nos ayudan a hacer eso. Entonces voy a mostrar un proyecto en el que estoy trabajando justamente para intentar observar ese luto, por un lado. Y luego, por otro lado, la idea de la continuidad, ¿no? O sea, la vocación más importante del arte es juntar a la gente. Decía el gran compositor americano, Fred Ruchefsky, que juntar a la gente, coming together, el unir a crear asambleas de gente dispar, de diferentes edades, de diferentes razas, de diferentes clases, la posibilidad de compartir una experiencia, aunque suene muy, muy básico, es la parte fundamental del arte, del arte, bueno, en general, ¿no? Entonces yo, como ustedes quizás sepan, hago muchas experiencias compartidas. Y ahorita, pues durante COVID y la separación, pues esto no ha sido posible. Voy a mostrar algunos ejemplos de cómo nos movemos alrededor de eso. Entonces empezamos con, voy a compartir mi pantalla para poder mostrarle algunos ejemplos de lo que estábamos haciendo en el estudio. Ok. Mónica, ¿me confirmas que sí pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Ok. Perfecto. Voy a empezar con un pequeño trailer. Es un trailer de dos minutos de una película, de un largometraje que se llama Megalodemócrata, que ya está en muchos festivales y que por fin se está empezando a estrenar en ciertas cadenas de televisión. Les muestro esto como una especie de flex, como dicen mis hijos, de lo que hemos estado haciendo los últimos diez años. Aquí tiene. La historia de los niños. De hecho, que si estuvieran preguntando a un museo, se inspirado por el trabajo de pintores, pero hoy la situación es una inversión. Es el arte que te miró y es el arte que te miró, y es el arte que está esperando. Y es el arte que te espera que te aguantará. Y es el arte que te mira, para hacer algo interesante con eso. La idea de que puedes influir en la arquitectura en el espacio público es raro y probablemente también bastante radical. Creo que es cosmo. No vas a ver esto nunca de nuevo. Rafael tiene una manera tan hermosa de crear estas grandes visiones. Y todavía hay una intimidad en ellos. La gente se siente que tienen un rol en ese proyecto. Esto es hermoso porque es realmente sobre la gente. Lo que quiero es que la gente se siente que su presencia tiene una escala urbana y que tienen una plataforma para representar. Así que la democracia megalodemocracia nos da esperanza de que la gente pueda sentir como una ciudad vieja. Este tráiler es para una película que en realidad comienza con mi estudio en Montreal. Como ustedes saben, yo soy un artista mexicano, pero radicado aquí desde hace mucho tiempo. En mi estudio tenemos gente de siete países, ahora que LinkedIn viene. Y la mitad somos artistas o diseñadores o arquitectos. La otra mitad son programadores o ingenieros. Pero en realidad una cosa que es común entre todos es que todos tenemos déficit de atención. Es decir, en el momento en que ya hacemos algo y lo logramos hacer con mucha calidad, nos movemos para hacer otro reto, algo que sea desconocido para nosotros. Estoy consciente que ahorita con esta oportunidad de estar con el equipo de Sordo Madaleno, que estoy probablemente ante muchos arquitectos. Nosotros tenemos mucho aprecio a la arquitectura. Trabajamos mucho en colaboración con arquitectos. Y además también contratamos arquitectos, porque creo que es uno de los grandes secretos que tienen los artistas visuales. La versatilidad del arquitecto no la puede comparar ningún estudiante de historia del arte o de artes plásticas. Entonces yo contrato a muchos arquitectos. Así que al final de este talk les mando mi email y me escriben si quieren un trabajo aquí en Canadá. Y son excepcionales. Una cosa que pedimos es que seas arquitecto, pero que estés harto de la arquitectura. Entonces, o por lo menos la arquitectura como la entendemos, ¿no? Optimizar el capital. Nosotros queremos crear, mi estudio se llama Antimodular. La idea es justamente la excentricidad, la interrupción. No la fórmula, no el lenguaje, no la capacidad de reciclar material, sino de siempre interrumpir, de siempre intentar crear un momento de ruptura, ¿no? Entonces, las piezas tienden a ser muy improvisatorias y las piezas también son muy fuera de control. O sea, es algo muy importante en nuestro trabajo que la obra está inacabada. Entonces, les voy a mostrar algunos ejemplos del tipo de trabajo que hacemos, distribuido en tipologías. Trabajamos mucho con el corazón humano. El corazón humano como en la exposición de Arte Abierto. No les voy a enseñar esta imagen porque ustedes ya seguramente han visto la exposición en Arte Abierto en el Centro Arts. Pero esta es la primera versión de este proyecto que se hizo en Puebla en una fábrica bellísima que se llamaba La Constancia. Y la utilización de almacén decorazonadas comienza con el trabajo de Gabaldón. ¿Se acuerdan ustedes de esta película Macario en donde el protagonista tiene una imagen, una alucinación que viene por el hambre que tiene, donde ve a la muerte y ve adentro de una caverna a millones de velitas entellantes, cada una de las cuales representa la vida de una persona en el mundo? De alguna forma, este proyecto es parecido a esto, ¿no? Es un proyecto en donde cada corazonada, cada persona tiene su poquito, digamos, y cuando ya participa suficiente gente, tu propia corazonada desaparece del cuarto, ¿no? Como una especie de memento mori. Entonces, en el caso de La Constancia lo hicimos con 100 focos, en Arte Abierto creo que también son 100, es parte de la colección de Jumex, pero también, por ejemplo, es parte de la colección del MoMA de Nueva York, que es parte de la colección del MoMA de Australia, del 21C de Japón, etc. Entonces, esta es una pieza que ha viajado mucho con esta idea de hacer visible la biometría. Pero el mismo concepto lo hemos hecho a diferentes escalas. Por ejemplo, aquí en el parque de Madison Square, en Nueva York, en lugar de focos usamos spotlights teatrales, que de alguna forma hacen estas columnas sobre el pasto y tienes un sensor que detecta, pero en este caso tomas todos los focos teatrales y el parque entero reacciona a tus corazonadas. Entonces tienes, pues no sé, 100,000 watts de potencia, digamos amplificando algo tan interior, tan íntimo como las corazonadas que te mantienen vivo. Se graba cada una de las participaciones y cada nueva grabación empuja las grabaciones anteriores, de tal modo que si tú estás caminando en este óvalo, estás rodeado de los signos vitales de los 200 participantes más recientes. Esta obra se presentó en Nueva York durante un periodo nada más de, creo que fueron dos meses, pero justamente se ha presentado pues en Alemania y en otros lugares y sí puede ser un tratamiento permanente. Estamos trabajando ahora con unas luces LED que permiten, por ejemplo, hacer una iluminación de espacio público, pero con esa animación biométrica de la participación del público. Entonces esto es algo, digamos, que se asocia mucho a nuestro trabajo. Mismo concepto, pero en este caso en un candelabro. Este fue en Moscú. El candelabro es una espiral tridimensional de Fermat. Hagan de cuenta que cada uno de estos 400 focos se suspenden desde un patrón muy parecido al del girasol y cada uno de estos puntos representa a una corazonada diferente. Esta obra la acabamos de presentar en el marco de Monterrey como parte de Presencia Inestable, que es la exposición que hicimos en el Museo de Arte Contemporáneo de Montreal y que ahora va al MoMA de San Francisco. Por último, dentro de estas obras de arte biométrico, esta que hicimos con el Guggenheim en Abu Dhabi, que básicamente es el mismo concepto, pero en este caso mandando los signos vitales con cañones de luz que se veían a 15 kilómetros a la redonda y con la particularidad de que no es nada más el sonido y el ritmo cardíaco, sino también las variaciones de sensores en tendencias históricas y diastólicas, creaban diferentes formas en el cielo. Así que cada persona tenía una figura diferente. Ahorita, como tenemos COVID, es imposible tener un sensor que puedas agarrar, salvo en el caso de ustedes que creo que tienen una serie de procesos de higiene para poder asegurarnos que no se use, digamos, que se contagie la gente del virus. Pero estamos trabajando mucho ahora con la idea de la fotopletismografía, que es esta capacidad que tenemos de grabar, de detectar el corazón con una cámara. Miren, les voy a enseñar cómo funciona eso, porque estamos muy orgullosos. Miren, si van a un lugar que se llama unpulse.net, es un nuevo proyecto de arte online. Ah, no va a poder, porque así sí puede. Entonces, ven ustedes estas marquitas que me siguen. Aquí abajo está mi electrocardiograma. Entonces, este es un sistema que se inventó en MIT para detectar el corazón nada más con una cámara. Y nuestra contribución hace hacer lo que funcione que en cualquier webcam. Y eso lo puedes hacer con tu teléfono o lo puedes hacer en el sitio web unpulse.net. Y cuando entras, hay un espacio tridimensional en donde tu corazón es, digamos, esta forma. Y tú ahora puedes navegar a través de este espacio. No hay nadie ahí ahorita. Si ustedes quieren, se pueden meter conmigo a unpulse.net. Y cuando aparezca alguien, podemos tener una conversación, porque este es un chat de avatares biométricos. Entonces, háganme favor. Alguien métase a unpulse.net. Y a ver si nos podemos ver aquí. Esto es como una especie de primicia. El proyecto todavía no se ha lanzado al público en grande. Pero funciona con auriculares, con bocinas. Si tu corazón se mueve hacia la derecha, vas sintiendo el sonido. Y viceversa. Tú escuchas el mío y yo escucho el tuyo. Bueno, no sé si no está funcionando o si lo están intentando o no. Pero aquí estoy esperándolos. Onpulse.net. Tienen que sacar su corazonada. Luego tienen que poner su nombre. Y aprieten, lanzar. Ah, mire, ya apareció gente. Aquí está. A ver quién es esta persona. Esta persona es... No, este no es Dimitri. Este es... Se está moviendo. Es Didier en México. Entonces, hago así. Hago clic. Le digo, hola Didier. Entonces, él me puede contestar si quiere. No me quiere contestar. Entonces, voy a buscar a otra persona que quiera hablar. A lo mejor, ¿quién tengo aquí? Los testigan. No, no es cierto. Para moverte, puedes navegar con las teclas. Aquí está Luisa, la chica. Hola, Luisa. Eh, perfecto. Bueno, ya. Entendieron. Entonces, la idea es, ahora que estamos todos metidos en este espacio, podemos ver, pues, de una forma casi física, ¿no? ¿Dónde estamos todos? Y podemos navegar a través de... Yo me puedo, por ejemplo, introducir al cuerpo o a la representación de otra persona. Voy a elegir a... A Gaby. No, voy a elegir un nombre por aquello del Me Too. Me voy a meter adentro de Omar. A ver. Vamos a ver cómo es el corazón de Omar. Omar. No te vayas, Omar. Ahí voy. Y cuando te metes al corazón de Omar, escuchas el tuyo y el de Omar. Y si tienes headphones, se escucha muy bien. En fin. Voy a apagar esto porque quiero que nos concentremos en lo siguiente. Gracias por probar este sistema. Esto es una primicia. Así que, agradezcanle a Mónica. Ya está abierto. Ok. Seguimos con las presentaciones. Eso es arte biométrico. La siguiente presentación que les quiero enseñar son las simulaciones solares. Entonces, yo soy un artista que trabaja mucho con la luz, pero no la luz de la espiritualidad y la luz del siglo de las luces, sino más bien una luz parpadeante. Es una luz de interrogación. Por ejemplo, la luz policial que nos ciega. O me interesa mucho la luz de las discotecas, ¿no? Que con estrobos o con esferas de discoteca o con colores van cambiando y nos permiten ser otros. Entonces, para mí la luz es violencia, es artificio y no hay luz más violenta que la luz del sol. Entonces, para mí la imagen de las llamadas solares que se capturan desde hace unas décadas con el observatorio SOHO y luego el SDO es la imagen de nuestro tiempo. Entonces, para esta pieza en Federation Square en Melbourne, hicimos el globo aerostático más grande del mundo esférico para representar al sol 100 millones de veces más chico que el sol real. Y si haces eso, si reduces a la tierra 100 millones de veces de tamaño, terminas con un arrocito. En cambio, este globo tiene creo 14 metros o 15 metros de diámetro. La idea es de animarlo y crear un sol artificial en la noche. Y es un globo, pero la gente dice, ah, bueno, pues nada más proyectaron ahí los gráficos sobre el globo, pero los globos se mueven y nosotros teníamos que tener una camarita para seguir el movimiento del globo y poder hacer un registro de las gráficas de computadora. Entonces, fue algo bastante complejo. Y no es un video, es de hecho las ecuaciones de, se llaman Navier-Stokes, Perlin Noise, Fractal Flames, Reaction Diffusion, para simular los comportamientos del sol en su superficie. Y con una aplicación podías tú, en este caso, acariciar la superficie solar y crear nuevos comportamientos sobre el sol que volaba. El sol tiene 11 estaciones, nosotros tenemos 4 en la tierra, el sol tiene 11 y con esto te permitía cambiar las diferentes estaciones. Y era una pieza muy nerd como de visualización científica. Pero ese mismo concepto lo hemos usado, por ejemplo, también ahora en este nuevo candelabro que pusimos en el nuevo edificio de Rempuljas en la ciudad de Quebec, el Museo Nacional de Bellas Artes. Este es un candelabro muy influenciado por Carlos Cruz Díez, por Soto, por Julio Leparque, por, en fin, hay una cantidad muy importante de precedentes de este tipo de colgante. Solo que con la diferencia de que nosotros no estamos usando una retícula como usaba, por ejemplo, Soto, sino que estamos usando una vez más los números de Fermat para no tener, ¿cómo se dice en español? Vanishing points, puntos de fuga. Entonces, este sol es un sol tridimensional, está hecho de, creo, 28 mil LEDs en posiciones tridimensionales. Y lo bonito de trabajar con LEDs es que esta pieza funciona incluso en el día, ¿no? Entonces, la gente puede interactuar con él, etc. Y como una historia chistosa con esta obra, esta obra fue una colaboración entre este Museo Nacional y el Museo en Corea. Y en Corea no querían un sol rojo porque es demasiado similar a Japón. Entonces, les hice un sol azul y blanco porque, de hecho, el azul y el blanco, paradójicamente, es el color más caliente. El color real del sol es adentro de los ultravioletas y los blancos, no el amarillo y el anaranjado que nosotros asignamos, pues, por haber leído a Dante Alighieri y pensar en el infierno, ¿no? Pero el color real es mucho más parecido a este que vemos el mismo tipo de, la misma tipo de candelabro, pero iluminado con estos colores que son más fidedignos de lo que sucede en el sol real. Por último, estamos haciendo muchos soles planos. Este en particular es uno reciente, que en realidad es un sol que hace eclipses. Anaximandro fue el griego que descubrió o que, digamos, postuló la idea de que, de hecho, el sol no desaparece y vuelve a nacer, sino que, de hecho, da la vuelta y regresa del otro lado. Y con eso pudo interpretar cómo funcionaban los eclipses. Entonces, esta es una pieza inspirada por esta idea de hacer eclipses, ¿no? Y de estar ante la imagen que, como decía yo antes, pues, es una imagen muy romántica de Goethe, de Blake, pero también es una imagen, pues, que nos da un poco la tentativa, ¿no? De pensar, pues, en fotovoltaica, por ejemplo, para salvar el mundo o la simple violencia de las explosiones de fusión que hacen que estemos vivos, ¿no? Entonces, este es el sol. Puse otra tipología, perdón, que está en inglés, que es el sobre reconocimiento facial. Nosotros en el estudio utilizamos mucho esta capacidad que tienen las cámaras de observar a la gente, de saber si hay una cara y también de reconocer esa cara, ¿no? Entonces, para mí esta tecnología es terrible. Yo he dicho que el reconocimiento facial tiene que ser una tecnología prohibida, excepto para los artistas. Entonces, por ejemplo, en esta obra, se llama Conjunto Redundante, estamos haciendo una transformación de la fachada de San Esteban en Salamanca, en España, y es esta imagen colosal, ¿no? El coloso, el gargoyle. Y lo que tienes es una camarita que detecta las caras y luego las solapa. Y este solapamiento es al final como esta búsqueda de una identidad un poco más fluida, ¿no? Que no sea una persona, sino que sean cientos de miles de personas. De hecho, el sistema grava hasta 600 mil personas que están enfrente de la camarita y que observan a San Esteban y San Esteban las observa a ellas. Entonces, muchas de mis piezas tienen que ver con la idea de que estas tecnologías audiovisuales que normalmente se utilizan para crear entornos de intimidación o para anuncios corporativos o para grandes proyectos de rock, se pueden usar para crear intimidad, para crear una relación que conecte al público con su ciudad. Entonces, este tipo de trabajo es escalable, o sea, es un vectorizable, puede ser de cualquier dimensión. Esta es la versión más grande que hemos hecho. Y tengo la intención, por ejemplo, de llevar este proyecto algún día a México. Hay que pensar muy bien en qué fachada queremos personalizar, ¿no? Cuál es el objetivo de hacer un trabajo popular, pero en donde la amplificación del público tenga esa escala urbana. Entonces, es una pieza muy buena para COVID también porque estás siempre juntándote con otras personas, pero puedes estar muy separado. Esto se hizo por primera vez en la Bienal de Victoria, perdón, de Melbourne, de Australia, en la Trienal. Y ahora la estamos presentando aquí en Montreal. Otro ejemplo de reconocimiento facial es esta fuente. Cuando tú miras la fuente, la fuente te mira a ti y por un segundo crea tu representación facial. Entonces, hay un fenómeno que se llama pareidolia. La pareidolia es la capacidad del cerebro para ver caras, por ejemplo, en las nubes o en el pan tostado o en el ano de un gato, por ejemplo. Entonces, siempre la gente está viendo caras en todos lados. Esta pieza utiliza atomizadores ultrasonicos para generar un vapor de agua fría. Esta es la misma tecnología que se utiliza en aromaterapia y en humidificadores fríos. Y hay un momento en donde la cara se puede ver. Y ese momento efímero, pues es justo lo que nos interesa, ¿no? La idea de hacer tangible cómo esta imagen digital se torna en una nube, pero no como en metáfora, sino realmente en un agua que se produce en esta fuente. Esta fuente, en el tamaño que la están viendo ahora, pues es normalmente el tipo de cosa que nosotros vendemos a coleccionistas que adquieren este tipo de obra. Pero también podemos supersize y hacer este tipo de obra en una escala mayor. Por ejemplo, a la intemperie, tenemos varias fuentes que estamos desarrollando ahora. Porque para nosotros la fuente, el agua, es la luz del día. Es decir, muchos de mis proyectos necesitas esperar a la noche porque son proyecciones o luces. Pero cuando trabajas con agua, puedes animarla, puedes hacerla interactiva y puedes hacerla productiva. Por lo menos en un sentido simbólico. Entonces esta es Paridolium. Y aquí les enseña la parte interior para que vean nada más qué horror de trabajo. Es mezclar alto voltaje con agua. No lo hagan, no lo intenten, es terrible. En fin. Rafa, y bueno, perdón que te interrumpo un segundo. Nada más para que les platiques un poco como cuáles son las condiciones que requieren tus obras para los espacios, para realizarlas en espacios públicos, como sintonizador fronterizo. Claro que sí. Muchas de las obras, depende de cada una, pero muchas de las obras requieren de un contexto. A mí no me gusta llegar como un ovni y aterrizar en un espacio público. Mis obras casi siempre tienen como un diálogo anterior con los arquitectos, con las autoridades, con los curadores, para crear un contexto social para que la obra pueda funcionar. Entonces, por ejemplo, bueno, en breve les voy a enseñar unos ejemplos de arte público, pero nada más para terminar, yo no sé por qué está esta diapositiva aquí. Bueno, pero se las voy a enseñar a pesar de que esté aquí. Esto es lo que se está presentando ahorita en Montreal. A pesar de que esto es en interiores, perfectamente puede hacerse en exterior también. Entonces, muchas de las fachadas que nosotros tratamos son fachadas que intentan no ser un salvapantallas. O sea, estamos muy hartos de este tipo de mapping que no tiene un sentido, una razón de ser. En este caso, estamos usando el trabajo de Stuart Hall, que fue un gran filósofo afro-británico, que escribía en los años 70 sobre los fake news, ¿no? Y nos daba las pautas de cómo entender las noticias falsas y la manipulación mediática. Entonces, metimos toda su escritura en esta constelación de letras. Esta es una proyección de 30 metros. Y gradualmente, las letras tienen como una especie de magnetismo y se juntan para escribir línea por línea todo lo que escribió este importantísimo filósofo kamaikini. Y ustedes lo pueden ver ahí. Dice, kinds of visual puzzles or... O sea, lo puedes leer a pesar de la mele de movimiento. Este tipo de obra, por ejemplo, estamos haciendo muchos de estos tratamientos turbulentos sobre edificios reales. Entonces, cara a trabajar en un espacio público, pues tienes que entender quién es tu público, ¿no? Trabajo exclusivamente con gente excéntrica, gente que quiere colaborar conmigo, pero que también entiende que lo importante en estos proyectos es no hacer lo mismo que hacen los otros. Yo tengo una verdadera preocupación por lo que llaman el arquitenimiento, arquitenment, odio este término. Detesto lo que han hecho las luces cambiantes de color. Yo no sé si aquí hay algún responsable por cómo se iluminó Reforma, por ejemplo. Pero para mí el color ámbar no puede ser seguido del verde esmeralda y luego del azul congo. Porque eso es ser irrespetuoso con el color, ¿no? Y hacer que Reforma se convierta en reno nevada. Entonces, para mí, al trabajar en espacio público, lo importante es intentar conservar un poco de elegancia y de restraint, ¿no? Para que el color se utilice exclusivamente en momentos en los que verdaderamente sea necesario. Entonces, bueno, pues esta fuente también es para interiores. Esta es la que escribe poemas de Octavio Paz. Ahorita los estoy escribiendo en inglés porque esto se hizo en Suiza, pero también los escribe en español, desde luego. Pero, pues una vez más, esta es una pieza y una tecnología que se puede aplicar para espacio público. Entonces, cuando tienes un espacio público, por ejemplo, el lugar de la fuente es muy interesante. Cuando yo le explico a un coleccionista que esto es una fuente, de repente entienden que hay una inversión capital inicial, pero luego que tienes que, pues, clorinar el agua, que tienes que cambiar las válvulas oxidadas, etcétera. Como artista mediático, yo siento que mis obras, las que son de robótica, de proyecciones, de luces, requieren de este mantenimiento. Entonces, yo muchas veces a mis coleccionistas les digo, aunque no tenga agua, les digo, estás comprando una fuente y esta fuente tiene un mantenimiento. Y les doy específicamente, pues, cada cuánto van a tener que cambiar la computadora o más o menos cuáles van a ser los gastos asociados con tener una obra de ese tipo. Bueno, Mónica, sí, interrúmpeme si estás viendo preguntas. No tengas cuidado de interrumpirme porque me gusta intentar que esta presentación sea útil, ¿no?, en general. Esta es otra sección dedicada para la voz humana. En un momento en el que la libertad de expresión, sobre todo, bueno, pues, en el lugar donde pensábamos que existía, que era Estados Unidos, que no era tal el caso, estamos ante un enorme problema de una administración que es adversaria a la libre expresión. Y es muy importante crear entornos en donde se pueda hablar sin censura y sin moderación. En este caso les estoy mostrando el túnel de voz hecho en Park Avenue. Son siete cuadras de un túnel en donde ningún transeúnte había caminado. Y lo que hicimos es pusimos un intercom en medio del túnel para que la gente pudiera dejar un mensajito. Y cada mensaje hacía un arco de luz que centellaba con el ritmo de la palabra. Y cada persona que grababa un nuevo mensaje empujaba a todos los anteriores una posición. Así que si tú caminabas a través de este túnel, podías escuchar cientos de voces de neoyorquinos que habían dejado su mensaje. Este proyecto recibía 10,000 personas diarias pasando por el túnel y dejando sus voces. Como una anécdota de este proyecto, tuvimos la intención de NYPD, de la policía local, de censurar la obra. Y yo les dije a los que como mexicanos siempre he oído en las películas que me gusta mucho es la expresión This is America and it is your job to protect freedom of speech. Les dije a los policías, esto es América y ustedes tienen que defender la libertad de expresión. Y entonces me dejaron hacerlo sin censura y como todos mis proyectos, nunca han sido censurados. Con la voz humana, a mí me interesa mucho esta idea de la voluta. Nuestros antepasados hablaban sobre una especie de turbulencia, el hálito que salía de nuestras bocas. Y nosotros en el estudio queríamos saber cómo era realmente esta turbulencia que procedía de tu voz. Entonces con la Universidad de NYU, Georgia Tech y Auburn, diseñamos un sistema de tomografía láser que nos permitía hacer rebanadas del aliento, según hablabas, para saber cómo era la turbulencia de tu voz. Entonces aquí está una palabra en rebanadas. Y luego agarramos estas densidades, estas rebanadas, y con fotogrametría hicimos el modelo tridimensional para luego imprimirlo en 3D. Y esta es la primera impresión del habla, del hálito de una persona. A veces miento y digo que esta es la palabra fuck, pero no es cierto. Es que me gusta que tenga el tamaño de una piedra como para romper cristales. Pero en realidad es el inicio de la frase Eau Claire de la Lune, que es, esta es la frase completa, Eau Claire de la Lune, con el tiempo que va de derecha a izquierda. Entonces según vas emitiendo, tu voz va, bueno no tu voz, tu hálito, va creando estas turbulencias. Y a mí una cosa que me gusta mucho este proyecto es que la misma persona diciendo la misma cosa va a ser una forma totalmente diferente. Entonces es siempre único, gracias a la turbulencia y a la dinámica de fluidos. Tenemos una versión nueva de este proyecto que estamos haciendo ahorita para la Galería, para el National Gallery, aquí en Canadá, y que Jumex encargó también. Y es una versión gigantesca en aluminio pulido. Y esta va a decir la frase del gran R. Murray Schaefer, que es un compositor canadiense como el John Cage de Canadá, que decía, listen to the world, escucha al mundo. Y era esta idea de que la atmósfera siempre tiene como una memoria, que nunca hay silencio absoluto. Y de alguna forma la materialización de esta voz, pues también nos va a dar esta imagen como de espejo, que nos refleja en el mundo. Como artista electrónico, para mí esto es algo nuevo, no llegar con una escultura y no tener que conectarla a internet o conectarla a la electricidad. Amamos la escultura. Por último, mostrar adentro de reconocimiento de voz, esta obra que tú le hablas a un micrófono y tu voz se convierte en texto. Ella dijo la palabra nation y gradualmente estaba apareciendo en esta fuente, en esta cascada de vapor. La tecnología es la misma que vieron en la pieza de pareidolium, pero en este caso en vertical. Entonces voy a avanzar. Justo estaba preguntando, Mauricio, ¿qué tanto un elemento de luz puede interferir en el uso del espacio público? ¿Un elemento de luz? Sí. Bueno, a ver, la luz es la que hace el espacio. O sea, si no tienes espacio, entonces tienes música o radio. Un elemento de luz es la que crea el espacio. Luego, controlar la luz es controlar el espacio. Y eso para mí es como la base fundamental de trabajar. O sea, hacer una obra en espacio público requiere de todos los sentidos, pero primordialmente el visual. Y para eso se utiliza la luz. Ahora, muchas veces en proyectos como el que estoy a punto de mostrar, la luz se manifiesta o se anima de una forma simbólica. Es decir, que la luz no sea nada más utilitaria, sino que la luz sea el conducto del mensaje real. Entonces, por ejemplo, en esta obra, estos son unos renders de una obra que estamos creando ahora en Rochester, que es como un tejido en una catenaria. Y esta pieza, justamente, la luz, por un lado, tiene esa intervención dominica, ¿no?, para que la gente pueda ver en el espacio público. Pero tiene otra función, y es una función artística. Tú hablas en un intercom, y cuando hablas, tu voz se convierte en centelleos de luz que empiezan a rebotar a través de todas las catenarias. Entonces, este mensaje va rebotando por todo el sistema, déjame llegar hasta el punto en donde, hasta el fin de todo, llega a otro intercom en donde por fin escuchas la voz del otro. Entonces, la animación que está sobre el tratamiento está constantemente cambiando gracias a las voces de diferentes participantes. A eso me refiero, a la utilización de la luz para crear espacio, pero también a tener como una utilidad artística, simbólica, crítica, política, más allá del fenómeno de observar. Y lo más importante, o sea, la pieza de arte más importante que yo he hecho en mi vida, que es justamente una que encargamos, en parte con la asistencia de arte abierto, tuvimos cuatro grandes apoyos para este proyecto y quería que estos apoyos fueran filantrópicos. Fue arte abierto, Mellon Foundation, Bloomberg Philanthropy y VR Art Foundation. La idea era no tener apoyo de gobiernos, ni de brands, ni de entes corporativos, para crear un espacio cívico en la frontera México-Estados Unidos, a través de El Paso y Ciudad Juárez, las ciudades hermanas de Chihuahua y Texas. ¿Sabes que yo soy de Juárez? En esta, perdón. Y bueno, en el centro, y extraño mucho Juárez. En esta obra, la gente podía dirigir cañones de luz, enormes cañones de luz, usando una perilla, un dial. Y según movías los cañones, cuando tus luces y las de otro se intersectaban en el cielo, automáticamente se abría un puente de comunicación bidireccional y podías hablar con la persona del otro lado de la frontera. Si no te gustaba lo que te estaba diciendo la persona, podías desintonizar a ese y buscar a otro en el firmamento, hasta que encontraras a alguien que te gustara. Durante un par de semanas, en el mes de noviembre del 2019, tuvimos la experiencia de tener decenas de miles de personas mandando mensajes a través de este sistema y teniendo conversaciones, como las de estas señoras. ¿Puedo visitar Ciudad Juárez? ¡Puerte Mor! ¿Igual allá? ¿Puerte? ¿Tienes familiares aquí? Sí, ya tengo bastantes familiares. ¿Y si tienes seguido por acá? Por el temor o alma lo que pasó. Yo tengo a mi madre y a mi hermano allá años sin vernos. ¿Por el motivo de pasar acá no puede venir o por temor a lo que ha estado sucediendo? Ellos también, por eso no vienen por temor. Y nos comunicamos por teléfono es la única manera. Pero sé que están bien. Gracias a Dios. Extraño mucho la comida de Juárez. Es así. Es mi favorita y la la cuantemos que es una de mis mejores favoritas. Cada día, cada momento, yo llamo a este proyecto un proyecto muy, pues, casi como bipolar. Porque por un lado tenías a la gente llorando con la separación de las familias, con la violencia y la desaparición, con los migrantes y la circunstancia tan verdaderamente terrible que sucede con el gobierno fascista de Donald Trump. Pero por otro lado, también tenías a la gente que venía, por ejemplo, para ligar. Ella llegaba y le decía al otro, oye, pues, ¿qué edad tienes? Él decía 22. Y entonces todas las amigas le decían, wow, you know, se intercambiaban mensajitos. En fin, tuvimos desde comunidades indígenas hasta políticos, poetas. Tuvimos bastante lucha libre. Casandro el exótico vino, que es el primer campeón de lucha libre que es drag queen, que es gay. Luego tienes, por ejemplo, a una luchadora alemana que vive en Ciudad Juárez que vino y dijo que ella era de Berlín y que estaba aquí para decir que los muros se caen. En fin, conversaciones preciosas. ¿Hablas español o inglés? Un poquito. Un poquito es español. ¿Cuántos años tienes? Entonces hablaban así, este señor le está pidiendo a la niña que le diga cómo aprender español. En fin, bueno, hay muchas cosas. O sea, son horas y horas y horas. Este es un veterano de guerra que luchó para Estados Unidos en la guerra de Vietnam y ya lo deportaron. O sea, imagínense. Este es el alcalde, el mayor de El Paso, que dice que Ciudad Juárez y El Paso fueron ciudades hermanas 100 años antes de que existiera Estados Unidos. Y a mí me cayó muy bien este señor porque a pesar de ser republicano, cuando vino Trump, él dijo, no, usted se equivoca. O sea, El Paso ha sido durante 30 años la ciudad más segura de Estados Unidos gracias a nuestra conexión con México. Fue bellísimo. En fin, este fue un proyecto que dio voz a la gente que a lo mejor no escuchamos. A veces cuando escuchamos sobre la frontera nada más pues orbitan nuestras ideas de feminicidio y de desaparición, de refugiados, etcétera. Y todo esto es real, pero también es real que hay muchas otras realidades en la frontera. Artistas increíbles, poetas, historiadores. Entonces tuvimos una conexión por ejemplo entre las feministas de batallones femeninos desde México con atelitas fronterizas desde Estados Unidos. En fin, fueron unas conexiones de verdad inolvidables. Los invito a conectarse a bordertuner.net en español es sintonizador.net en donde estamos metiendo el material de archivo de todo lo que sucedió durante el sintonizador fronterizo. Y si acuden a Arte Abierto van a poder ver una de las obras adicionales que pusimos como parte de esta experiencia que se llama Corazonadas Remotas en donde pones tus manos y sientes la corazonada de la persona que está del otro lado. Entonces, esta es otra intervención que hicimos como, bueno, como parte de eso. En fin. Sin duda, esta es otra de las experiencias más increíbles que he experimentado en mi vida. Increíble. Gran proyecto. Gracias, Monika. Para nosotros también, o sea, perdón. No, no, no. Decía que la sensación que era interesante para nosotros era, guys, do you think that we can try and get them to be quiet? I don't know. Si me escuchan bien, a pesar es que hay muchos taladros y cosas. Perdón, estamos en una siguiente exposición. esta obra, para mí lo interesante es que cuando ya se inició, yo ya no controlaba nada. Esto estaba todo animado por las comunidades de la zona, de las comunidades de la zona para ellos, ¿no? Era desde ellos y para ellos. Nosotros, digamos, éramos solo el vehículo para que estas conexiones sucedieran. Y no hablar de la frontera, perdón, no hablar tanto del muro, sino hablar de las cosas que nos conectan, ¿no? Y de hecho, el hecho es de que estas dos ciudades pues tienen interconexiones económicas, sociales, medioambientales, conexiones históricas. Entonces, subrayar que esos puentes ya existen, que yo nada más puse a poner luz, pero que los puentes de luz ya existen entre las dos ciudades. Entonces, eso fue Sintonizador Fronterizo y quizá la obra que más me ha movido, me ha conmovido en mi carrera. Entonces, estos son los proyectos que les quería mostrar. Hay uno más que es este. Esto es una primicia, ahora sí que no tienen ni que decirle a nadie, pero estamos trabajando con el MOAC. en breve vamos a presentar un proyecto en donde estamos haciendo los retratos de gente fallecida por el COVID con un reloj de arena. Rompimos el reloj de arena y movemos la arena para que empiece a dibujar un robot cada retrato de cada persona que nos va llegando. Y cada vez que tenemos que cambiar el canvas, digamos la plataforma, esto es lo que va a suceder. O sea, el retrato ahí está. Y luego desaparece así. Entonces, eso es un proyecto que se iniciará dentro de unos cuatro días. Y ahora sí, ya les presenté todo lo reciente. Si gustan, podemos platicar. Gracias, Rafa. Pues aquí tenemos un poco de una serie de preguntas. Creo que, Gaby, tú serás quien las vaya coordinando y preguntándoselas a Rafa. Hola, no te escuchamos, estás muteada. Necesitas o no. Hola, hola. Ahorita da Nicolás. ahora sí. ¿Ya me escuchan? Ok. Rafa, muchas gracias por esta extraordinaria presentación. Y bueno, pues ahorita tenemos unas cuantas preguntas. Le vamos a dar un espacio, creo que breve por el tiempo, pero bueno, vamos a seleccionar algunas. Las otras las vamos a ir respondiendo poco a poco para que no se desanimen. Pero aquí tenemos de Cristina Torres, ¿cómo entiendes estos conceptos en relación a la producción artística? Que esta sería la primera. Bueno, o sea, la producción artística es algo en lo que no hay patrones, no hay fórmulas, no hay módulos, no hay pautas o arquetipos. En mi opinión, la producción artística es algo mucho más parecido a una improvisación. Incluso si estás haciendo un proyecto gigantesco que te tarda tres años, la producción artística sucede en ese momento de que tuviste una pesadilla o quieres tomar venganza de alguien o quieres seducir a una persona. En realidad son cosas muy personales, ¿no? La producción artística es, a mí me gusta compararla con las bolas de pelo que escupen los gatos, ¿no? O sea, es como que tienes este furball aquí y te sale porque no tienes una opción. Entonces, yo no tengo un método o una estrategia para sugerir cómo crear, ¿no? Son cosas que solamente suceden, emergen de una mente enferma. Gracias. Voy a ir leyendo aquí, por ejemplo, hablando de toda la participación del público y la interacción que se requiere para activar tus piezas. Preguntan cómo animar a la gente a que participe sobre todo en un principio, cuando es una intervención nueva y que sí está pues tal vez incurriendo en un espacio que es de dominio público, pero que al momento de ser intervenida pues parecería que está irrumpiendo, ¿no? Entonces, un poco platicar acerca de esto. Sí, las obras en espacio público son muy inmediatas, no hay intermediarios, no hay necesariamente un contexto y eso es lo interesante. Contexto es la historia o política del lugar en donde tú estés, pero en el caso de este trabajo, perdón, estamos en una galería con mucho ruido, en el caso de este trabajo en espacio público, lo que sucede es que el gigantismo ayuda mucho, o sea, yo siempre he dicho que mi trabajo es tan grande como mis inseguridades, entonces trabajo con el globo más grande del mundo, el proyector más grande, etcétera, y el gigantismo, lo colosal, ayuda que la gente digamos se acerque a la obra, la vea y luego si quiere pues pueda extraer una interacción un poco más significativa. También es cierto que ahora voy a psicoterapia y hago cosas chiquitas, entonces depende mucho del contexto. Decía Marcel Duchamp que el artista es un creador de contexto. Para mí, por ejemplo, el hacer sintonizador fronterizo y luego la exposición latidos con arte abierto es exactamente las dos tipos de contexto, por un lado un espacio público lleno de tensión política histórica y por otro un lugar privilegiado, diseñado, es profeso para crear un contexto de intimidad y de interacción. Entonces, ustedes son quizá la única organización que yo conozca que pueda ofrecer ambas escalas y a mí me gustan los dos acercamientos, ¿no? El más privado, el más íntimo y luego el más de interrupción de narrativa urbana. Con tus proyectos dotas le das democracia al mismo espacio. Aquí me preguntan, perdón. No, no, tú. Dime, porque el tema de democracia, democratizar el espacio es algo interesante, ¿no? Es muy interesante, pero es problemático, ¿no? O sea, yo como mexicano siento que tenemos una tradición de artistas mesiánicos, ¿no? Entonces, nuestros muralistas, nuestros poetas, siempre hemos tenido, en mi opinión, tengo esa sensación de que hay como una necedad de que el maestro nos ilumine con una idea, ¿no? Que nos ayude a salvar una circunstancia. Yo no creo que el artista es tan importante, la verdad. O sea, yo creo que hay que entender que el artista es, pues, una marioneta más de un sistema de control que no podemos escapar. Y, este, y aunque ese es un mensaje, pues, bastante problemático, pues, es un mensaje un poco realista, ¿no? Yo creo que el artista hace lo que puede para interrumpir las narrativas, pero al final somos parte de ese mismo sistema que criticamos. Y, este, y nadie es puro. Pero no sé por qué te hablo de esto. Estábamos hablando del espacio, ¿no? Y del dominio público. Y de lo democrático que también se convierte. Entonces, todo esto viene, a mí me, no me gusta decir que estoy democratizando. O sea, la, el espacio por defecto tiene que ser un espacio plural, diverso, donde haya libertad de expresión. ese es un espacio democrático de representación. El problema es no el público, sino, pues, por ejemplo, que ahora los espacios son espacios comerciales. Por ejemplo, centros comerciales tienen sus cámaras y tienen sus códigos de conducta en donde justamente las capacidades de resistencia, por ejemplo, sociales, no pueden suceder. O, por ejemplo, los espacios corporativos o la distribución urbana, en donde la diversidad de funciones desaparece, ¿no? Para homogenizar espacios. Todos estos son problemas que van mucho más allá del arte, que no creo que el arte los pueda resolver. Hay una palabra que detesto. A mí me gusta la palabra democracia, sobre todo ahorita, porque la democracia está siendo atacada como nunca antes y tenemos todos que defender a la democracia como una de las únicas cosas que podemos, que podemos resolver, ¿no? Pero la palabra, por ejemplo, colectivo, ¿no? O sea, esto es terrible. En nombre de lo colectivo, los peores crímenes han sucedido. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas, con esas visiones mesiánicas de lo que puede ser el arte. Ok. Gracias. ¿Cuánto tiempo dura el interés de las personas en este tipo de intervenciones en el espacio público? Depende. Este, hay obras, hay obras en donde, por ejemplo, en El Paso, en Juárez, teníamos gente que se quedaba ahí toda la noche. O sea, llegaban a la nochecer y se quedaban hasta que se apagaran las luces. Otros venían, decían algo y se iban. En realidad, eso es lo que me gusta, que no hay una intención, un objetivo, ¿no? de cuánto tiempo tiene que pasar la gente, sino que tengan la libertad de moverse como ellos quieran. Ok, gracias. ¿Cuál sería para ti el lugar soñado en México, además del Zócalo que ya interveniste en el 99, para realizar un proyecto de arte público? Pues, es que hay muchísimos. O sea, recuerden que yo soy mexicano, pero vivo en el extranjero, por lo cual yo romantizo e idealizo a mi país. O sea, yo llego a México y se me salen los ojos de felicidad, de optimismo, de entusiasmo. Y yo sé que si, como decía uno de mis amigos, si te gusta tanto, ven y vívelo, porque aquí estamos en plan supervivencia y nos molesta que vengas de Canadá con tus ingenieros alemanes a decirnos lo maravilloso que es México. Pero lo cierto es que cuando vives en el extranjero, o sea, yo llego y veo, por ejemplo, el Anahuacali y me parece fabuloso. Me encantan los faros, los faros. Me encantan, es que no podría acabar el número de lugares en donde se puede exhibir en México. Tanto lugares ya establecidos como lugares intersticiales, ¿no? Entonces, para mí, ir a México o trabajar en México es un honor, es un lujo. Creo que tengo una visión diferente a la que tienen ustedes justamente por este romanticismo, ¿no? Y esta idealización que yo tengo por vivir en el extranjero. Pero, si tengo que decidirme por uno, a ver, ¿dónde me gustaría intervenir? Me encanta X Teresa. X Teresa me parece un edificio fabuloso. Lo que hicieron, cómo lo completaron y cómo el edificio se está hundiendo es algo verdaderamente bellísimo, por decir uno. Ok. Quisiera saber qué piensas respecto al concepto de Laura de Walter Benjamin en obras como las tuyas. ¿Crees que la intimidad se opone a este concepto aurático o que es una transformación del mismo? Buenísima pregunta. Como ustedes saben, Benjamin habló sobre la idea de que la obra reproducida pues quitaba el aura, ¿no? De la obra de arte. El aura era ese significado, ese momento de especificidad de la obra, ¿no? que te daba una sensación pues casi espiritual, ¿no? Yo creo que el aura desapareció con la reproducción mecánica, como dijo Benjamin, pero creo que el aura ha vuelto. Pero ha vuelto además con una venganza porque el aura ahora es en realidad la participación. Tú no puedes o uno no puede controlar cómo va a ser la lectura de una obra. Entonces, por ejemplo, estas obras siempre están en constante devenir. se convierten en algo que es otro. Y eso para mí significa que el aura ha vuelto porque la especificidad del momento en el que tú estás en esa obra nunca se va a repetir. Entonces, yo creo que la reproducción digital, salvo que estés hablando, por ejemplo, de impresiones tridimensionales o de gráfica por computadora, las piezas que son entornos interactivos están constantemente inestables y por tanto crean un aura que es específica al momento en el que tú la estás viendo. Perdón si estoy fallando en alguna, después las vamos a recuperar. ¿Hacia dónde crees que va el arte después de intervenir en él el espacio público y de que el arte cambia a través de los siglos? ¿Cómo piensas que el arte cambiará? Y creo que aquí también podríamos hablar del momento que estamos viviendo y cómo también tus piezas han sido o el proceso creativo y tal vez al aterrizar la pieza en esta idea de la interactividad, pues ha tenido que modificarse, ¿no? Entonces, creo que puede ser una interesante pregunta. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no tengo la idea de a dónde vamos, ¿no? O sea, yo tengo la sospecha de que dentro de muy poquito vamos a dejar de hablar de COVID cuando ya tengamos tratamientos o vacunas, etcétera, pero no vamos a poder hablar de otra cosa sino de la extinción de nuestra especie o por lo menos la extinción de miles de especies o millones de especies de nuestro planeta. En una obra que se llama Respiración Circular y Viciosa se me ocurrió hacer una gruña de cristal sellada herméticamente para invitar a la gente a respirar el aire que ya había sido respirado por participantes anteriores. Esa obra la puse en el MOAC en el 2015 y yo la hice como una especie de ejercicio conceptual. Yo nunca pensé que la gente se iba a meter porque qué asco. Guácala, o sea, alguien se quiere meter a respirar los virus, bacterias, sudor de otras personas pero la obra es muy seria en el sentido de que yo opino que la participación no es algo siempre positivo. En el caso de esa obra si participas demasiado falleces, te mueres, te asfixias o te da algo. Ahora en tiempos de COVID eso está todavía mucho más claro que no podemos compartir eso. Entonces, si nuestro medio ambiente desaparece, la pregunta es muy sencilla. no existe nada más importante que pensar en las próximas generaciones. No hay interés político. Por ejemplo, es interesante pensar en México. Yo voté por López Obrador y pues estoy totalmente preocupado, ¿no? Estoy preocupado porque se insiste en las refinerías, se insiste en quitar selva, se insiste en la producción industrial y no hay una visión verdaderamente energética sobre cómo debe de ser el futuro. Entonces, pues ante el 99.9% de los científicos diciéndonos que se aproxima esta hecatombe, que la hecatombe ya está sucediendo, cada 3 minutos y 10 segundos desaparece una especie de este planeta. Entonces, a mí no se me ocurre qué es lo que puede hacer el arte más que narrar esta destrucción y tratar de evitarla. ¿Cuál fue tu inspiración principal para iniciar tus proyectos? ¿O cuál podría ser alguna de tus inspiraciones? ¿Te dicen qué proyecto? No, nada más. ¿Qué depende? O sea, como decía, hay proyectos, hay proyectos, por ejemplo, que vienen de una idea. Por ejemplo, este sintonizador fronterizo vino de la idea de escuchar. Yo quería hacer otra cosa en la frontera, pero cuando fui y visité, me di cuenta que lo que más necesita esa región es que la gente los escuche y que rompan estereotipos. Entonces, de ahí empecé a pensar en un sintonizador y luego trabajar hacia atrás para desarrollar la pieza. Otras veces las obras vienen, por ejemplo, desde abajo hacia arriba. O sea, estamos trabajando con materiales o con algoritmos y desarrollamos una pieza para contener lo que hayamos desarrollado en el proceso de investigación. Entonces, hay diferentes orígenes para diferentes piezas. ¿Hay algún artista con quien te gustaría colaborar en algún proyecto y de qué tipo? Sí, muchos. A mí me gusta mucho colaborar. Me cuesta mucho colaborar con otros artistas visuales. El único con el que he tenido éxito se llama Kristoff Bodisko, que es un polaco que con él hicimos el pabellón de ampliaciones, esa enorme pieza de vigilancia que pusimos en el MOAC. Normalmente yo colaboro con arquitectos, con compositores, con lingüistas, con poetas. Me gusta trabajar con disciplinas que yo no controlo, porque tengo mucho respeto por la capacidad que tiene, por ejemplo, un escritor de organizar las palabras en cierto modo o un compositor. Entonces, sí, hay muchísimos. O sea, el número es infinito porque para mí las obras son relaciones. Entonces, no son objetos sino son relaciones y la parte de colaboración siempre es el inicio de una nueva relación. Todo el arte es político. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación y por qué? Sin duda, o sea, incluso si no quieres ser político estás haciendo algo político. Esa es también una decisión. Yo me intereso por la política a nivel ciudadano obviamente pues como votante, pero a nivel artístico no me gusta mucho que las obras moralicen o tengan esta vocación panfletaria. Creo que la política que me interesa a mí es la micropolítica. La micropolítica es decir, las pequeñas relaciones de poder que existen según uno experimenta una obra. Y las micropolíticas que me interesan son justamente las que están ahora sucediendo. Creo que estamos viendo un momento maravilloso en donde, por ejemplo, a través de los procesos digamos de Me Too y de Cancel Culture a pesar de que a veces preocupan sobre todo a los hombres blancos, creo que estamos ante un cambio generacional en donde ya no vamos a tolerar la impunidad de gente que con su poder abusa de otros que tienen menor poder. siento que por ejemplo la inflexión aquí yo vivo en Canadá entonces por ejemplo Black Lives Matter es algo fundamental aquí, esta idea de poder tener esa conciencia sobre el racismo sistemático que existe aquí que debería de ser la misma preocupación que deberíamos de tener en México porque como yo creo que todos podríamos estar de acuerdo somos un país sumamente racista y nos escondemos debajo del mestizaje como una forma de decir no, no todos tenemos sangre indígena pero la realidad es que los blanquitos tenemos más privilegios más fortuna y eso hay que cambiarlo eso se tiene que cambiar con las generaciones y creo que está sucediendo y lo celebro porque ya eso vamos a leer tres más en el caso de sus exhibiciones me gustaría saber cómo el espacio arquitectónico influencia a sus proyectos de comisión o qué tanto busca tener cierta alteración o modificaciones al espacio para que sus piezas tengan las condiciones volumétricas apropiadas depende de la obra pero hay dos aproximaciones una es parasítica es decir me dan un edificio que ya existe esto sucede muy a menudo desgraciadamente los desarrolladores no entienden que el arte tiene que ser parte integral de la construcción parte integral del diseño de un edificio o de un espacio público no algo que sucede a posteriori pero cuando sucede a posteriori pues obviamente acepto los encargos y trabajo como un parásito entonces veo cuál es mi host cuál es mi anfitrión cuáles son los intersticios por los que me puedo meter y hago una obra que reacciona a ese espacio entonces esta es una forma de trabajar una forma mejor para trabajar es trabajar con los arquitectos los desarrolladores los diseñadores desde una temporada temprana para poder hacer obras que tengan una infraestructura que ya sea integrada a la construcción en esos casos puede ser una colaboración totalmente este pues absoluta ¿no? o sea yo sí creo que los arquitectos y los artistas tienen disciplinas compatibles ¿no? entonces tenemos visiones que pueden ser llevadas a una escala interesante ¿Cuál es tu pieza favorita? ¿De música? Preferida tuya al parecer ¿Y cómo has vivido lo del COVID después de que te dio? Bueno todas las obras o sea las obras son como los hijos ¿no? o sea no tienes uno preferido ¿no? Es cierto que Sintonizador Fronterizo no por lo que yo hice sino por la forma en la que la gente participó fue de lo más emotivo que he hecho también el memorial para la masacre estudiantil de Tlatelolco que hice en el 2008 fue algo fabuloso porque tuvimos pues la presencia de supervivientes de la masacre de vecinos de estudiantes de poetas de gente que se expresaba ¿no? sobre algo que pues para mí era lejano ¿no? Es una realidad que yo no viví pero pero creo que tuvo una utilidad entonces yo subrayo esos dos proyectos como proyectos de sanación ¿no? de de revisar ese material pero revisarlo no como algo que ya pasó sino algo que está sucediendo ahora y bueno para nada más cerrar pues la verdad hay varias preguntas creo que lo que vamos a hacer es las vamos a ir contestando más adelante por mi parte bueno pues agradezco mucho a todos los que han hecho esta batería de preguntas y bueno pues la participación que han tenido también aquí es importante recordarles que hasta el 13 de diciembre estará la exposición abierta al público Latidos que se presenta en Arte Abierto que está ubicado en Arts Pedregal al sur de la Ciudad de México y bueno cualquier información nosotros la responderemos vía este y te dejo a ti Mónica para que cierres y muchas gracias Rafa pues muchas gracias Rafa nada más que volverte a agradecer por este espacio y este momento lamentablemente Javier presidente de la Fundación Arte Abierto y director del despacho de Sordo Magdaleno nos pudo acompañar pero bueno ya se está grabando la conversación creo que la va a disfrutar muchísimo todos la disfrutamos muchísimo muchísimas gracias gracias al despacho Sordo Magdaleno por apoyarnos con esta conversación después esperemos volver a hacer una pronto en el futuro cuídate mucho que les vaya bonito ojalá te vemos por México pronto sí ojalá me muero de ganas chao gracias a todos bye buena tarde a ver Gracias por ver el video.